En esta sentencia que dictó ayer, la Corte Suprema dijo que tiene razón la Ciudad de Buenos Aires y que el Presidente de la República violó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Más redondamente todavía, que el Presidente de la República transgredió el derecho federal y que hay que proteger la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. El fallo es una sentencia inusualmente dura contra un Presidente de la República que todavía no ha cumplido 17 meses de gestión. El fallo censura y enjuicia la política sanitaria del Presidente de la República. Los fundamentos científicos que ha tenido el Presidente para decidir la suspensión de la presencialidad han sido derribados por los jueces de la Corte. Porque los jueces de la Corte dicen que con esos mismos fundamentos el Presidente de la República no hizo más que violar la autonomía o el derecho de la Ciudad de Buenos Aires. Hay determinados ámbitos que son estrictamente políticos. Por ejemplo, la política sanitaria del Presidente de la República. Y en esos ámbitos estrictamente políticos, salvo que se produzca un error manifiesto o una equivocación grosera, el Poder Judicial, la Corte Suprema, no debería invadir esa esfera y dejar que el Presidente gobierne. Porque gobernar es decir, la Corte Suprema no debería haber dictado una sentencia en este caso, que su poder de moderación y su zona jurisdiccional tiene que quedar reservada para las cuestiones de Estado, que no era necesario dictar una sentencia en una materia que es políticamente no judiciable, como es la facultad de discrecionales del Presidente de la República, para sacarnos o para salir un poco a flote de esta peste en el medio del océano. Gracias. 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 Gracias.